El primer paso que da este equipo por Michoacán, conformado por el PRI, el PAN y el PRD, explicó también el dirigente Blanquiazul, Óscar Escobar, es en primer lugar mostrarle a la sociedad, decirle a los michoacanos que existe voluntad, voluntad política para buscar objetivos similares. Y también es escuchar a los ciudadanos para poder construir una agenda común en base a las propuestas. Escuchemos ahora a Óscar Escobar. Este primer paso es poderle decir a las y a los michoacanos que de entrada nosotros, los tres partidos políticos, a los tres partidos políticos que representamos, tenemos la voluntad, pero esta voluntad no fue a capricho de nosotros. Fue justamente previo a lo que la sociedad michoacana ha dicho, a lo que los empresarios han dicho, a lo que la gente lastimada ha dicho, a lo que la gente que no ha tenido oportunidad en este gobierno nos ha dicho, en este gobierno de la República. Entonces, este primer paso es mostrar la voluntad política por los tres partidos políticos que hoy representamos. Y lo segundo es, y que estamos justamente en buen momento, es ahora escuchar, pero ya de manera más concreta, a los ciudadanos. ¿Qué nos piden? ¿Qué podemos hacer para que nosotros tengamos una agenda común para poder resolver estos grandes problemas de Michoacán? Lo dijo muy claro el presidente del PRD, no es luchar o no es ganarle a un adversario, sino es atender verdaderamente los problemas de la gente. Si no escuchamos a los municipios, si no escuchamos a la gente que vive en las colonias, a la gente que vive en las comunidades, a la gente del interior del estado, a la gente de la capital, evidentemente no podremos conformar un proyecto con visión de mejorar la vida en Michoacán. ¡Gracias!